Para dar valor agregado a lo que se produce en el campo mexicano, tener un distintivo que garantice calidad e inocuidad en los productos y que se sepa que sus productos pueden competir en cualquier parte del mundo, la Confederación Nacional Campesina registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca Cenecista. Los pequeños productores podrán utilizar la marca Cenecista para mejorar sus canales de comercialización y obtener mayores utilidades, para lo cual deberán darle valor agregado e innovación a su producción primaria e incorporarla a los mercados globales.